Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Petente B, el día de hoy venimos a picar zacate, ven acá van las chicas, hola chicos, acompáñenos el día de hoy, venimos a picar zacate para la comida de los animales, porque como ya ven que el verano creo que hoy va a llegar luego y a ver si le va a alcanzar el pasto, entonces nos pedimos a picar zacate, acompáñenos. Aquí está toda la plebada dicen los mexicanos, toda la mara dicen aquí, dicen acá los chapines. Ven acá ya está la máquina para picar el zacate. Luego vamos a empezar a embolsar, aquí es una parte de lo que se va a picar chicos, porque allá al otro lado donde le hemos dejado el juego para hacer el almuerzo, ya se va a picar la otra parte. Así es chicos, un día más de trabajo acá, en la selva petinera. La vez pasada, miren allá fue donde, la vez pasada fue allá, ahí está la montaña, vende, nos metimos la vez pasada a buscar para acá, ya se acuerdan chicos, en aquel día. Y esta sigue comiendo todavía, miren. Son la montaña, cuando los dejanos se acuerdan, vamos a bancarnos, hay otra mano, que la vez pasada, la vez disparan. ¡Suscríbete! 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 Nosotros hemos venido con Chepito, con no sé qué, este, a Zampina otra vez aquí. Ajá, ajá. Y Goku también creo que. Mateo. Ah, ese ahí con mamá, a Beto. A Beto, mamá. A Beto, la Sheila. A Beto, la Sheila y todo. La que no ha venido con nosotros ni una vez es la Mecha. Ajá, la Mecha, sí. La Evie sí ha sido parte del equipo. Vean, las chicas están al cien, miren muchachá, van a terminar. Tenemos tantas, tres años de experiencia más pasada, todavía vivo mi tío Chico. Ay, sí, muchachá. ¿Se acuerdan? Yo siempre me recuerdo cuando llenamos esto, cuando se acalambró y nos reíamos de él. ¿Qué hacía? Porque uno no sabe, porque a él le estaba molestando, ¿sabes? No, mira, fue, al otro, Evelyn. Al otro día dijo, Dennis, muchachá. Estaba vomitando y él, este... Ah, sí, la chata estaba vomitando el dolor de cabeza que tenía, porque esa vez sí nos tocó bajo sol mucho. Ay, qué jodida, íbamos. No, es que después ya debajo la trojita. Y esa vez, porque como no había casa, ¿a dónde? Sino que al aire libre y al puro, a las mediodía, a las doce. Y Dennis se burlaba de él al otro día, dijo, no ven que mi tío Chico, mi suegro, dijo, estaba muriendo allá en la maca, dijo, de calambre. Y la... Ajá, y la Evelyn llorando, estaba allá por mi suegro, dijo. Este Dennis al otro día, de chiste, le servía eso. ¿Ya no quiere? Ya estoy, ya estoy. Vale, ya está. Voy a comprar mi cara, ya lo voy a dar a una troca. Yo no me gustó, a mí no me gustó, pero no me gustó. ¿Vas a los dos, creo que a mí no? Sí, la mitad más. No me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó. Sí, la gente. Chicos, vean a lo que se expone uno, lo que se encuentra siempre, a veces en el trabajo, miren. Una... Esa es una serpiente venenosa, es la... Esta es la barba amarilla, va. Vean. ¿Quién lo encontró, mucha? Sí. Allá, ¿dónde está? Esa es una barba. Miren, uy. ¿Usted lo dio? Ay, nosotros está ahí. Vean lo que se expone a los trabajadores, aquí una gran barba, y si estuviéramos metida, nosotros nos hubiéramos picado, esperando a que ellos terminen de cortar el salón. yo les he tirado vean a lo que se exponen a veces, los campesinos agricultores en el trabajo pues siempre existen este siempre existen varios este que ya está el susto ya no sé ni qué decir pero vean a los peligros a los peligros que se exponen siempre los trabajadores de campo miren mucho acércate un poco pero no me lo voy a tirar siempre andar viendo porque peligroso siempre el peligro que existe que trabajito el que venimos a hacer el día de hoy miren a lo que nos expusimos es el almuerzo que nos prepararon vean ya aquí todos estamos disgustando de un pequeño almuerzo después se viene lo bueno que es ir a embolsear a bajar la comida llevan dentro de la reina está sabroso por cierto y lo que nunca tiene que faltar la coquita ya no hay tortillas miren te crees tortillas me dice no quiero me dice ya hay yo creo que es el primer regalo que le dimos para su cumpleaños no hombre no hay buenos llaves de esas de rachos de maldón me dice que tenga alguna la bicicleta es esa miren es la que tiene rachos es la que tiene rachos ya donde vende es en el compadre y en el tropez ajá ahí en el ahí por este ahí por la maxim la que a la que a la otra las está inne como es que se dio no va a ir picando mal no va a ira no va a ira no va a ira e ai enero nascite va a ira se deem va a cana e como tiruncapitabli a supeia la na e e e e e e ¡Gracias! ¡Gracias!